Ana Gabriel en la Plaza de Toros, La Macarena. La gira Estamos a Tiempo de la Luna de América llega este sábado 9 de marzo desde las 8 de la noche a Medellín. Recuerde temas como ¿Quién como tú? o Simplemente Amigos, en la velada única de este fin de semana. Consulte la cartelera de espectáculos para conocer todos los detalles sobre el concierto de Ana Gabriel, este y otros espectáculos de música y de teatro, los estrenos de las salas de cine y la mejor programación de televisión para este fin de semana. ¡Gracias!